La vida es un libro útil para aquel que pueda comprender Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer Tal saber cruzado la mar, te seduciré Por felicidad yo canto dos Nada me abruma ni me impide en este día que te quiero amor Naturalmente mi presente busca flores hernados Nada que nada prohibido allá te veo andar en libertad Que no sepas que no sé la clima de tu corazón Nadie quiere dormirse aquí, ay no debo hacer Tras haber cruzado la mar, te seduciré Solo por amor yo canto dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!